Hola, buenas tardes. Yo soy María Contreras y soy maestra en el salón de Toddler's Days en el centro de Conflict. Y hoy les voy a leer un libro que se titula Quienquiera que seas, escrito por Mem Fox, ilustrado por Leslie Stoll. Pequeño, pequeña, quienquiera que seas, donde quiera que estés, hay niños y niñas como tú, por todo el mundo. El color de su piel puede que sea diferente al tuyo y que sus casas sean diferentes de la tuya. Sus escuelas quizás sean diferentes a la tuya. Y sus países puede que sean diferentes al tuyo. Sus vidas quizás sean diferentes a la tuya y sus palabras puede que sean muy diferentes a las tuyas. Pero por dentro sus corazones son como el tuyo, quienquiera que sean, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Sus sonrisas son como la tuya y se ríen igual que tú. Sus penas son como las tuyas y también lloran igual que tú, quienquiera que sean, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Pequeño, pequeña, cuando seas mayor y ya hayas crecido, puede que seas diferente. Y ellos puede que sean diferentes, donde quiera que estés, donde quiera que estén, en este enorme y amplio mundo. Pero recuerda esto. Las alegrías son las mismas y el amor es el mismo, el dolor es el mismo y la sangre es la misma. Las sonrisas son las mismas y los corazones son iguales, donde quiera que estén, donde quiera que estés, donde quiera que estemos, en cualquier lugar del mundo.